Pero es mejor no pensar en la boca Un verde dulce mirar Como el candor de un cachorro Hasta mi vida de hoy Yo solo por ti Me sobre todo Tú no tienes compasión El hombre que por ti muere El mundo se acabará Para mi corazón Que tú no tienes Estoy enfermo por ti Tú a mí no me ha afectado Pero es mejor no pensar en la boca Ay no Ay no Es mejor no pensar en la boca Yo solo no pensar en la boca Yo solo no pensar en la boca Yo solo no pensar en la boca